Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sigue cumpliendo sus compromisos con los bitamenses. Ya inició el proceso licitatorio que seleccionará al contratista para la ejecución de las obras en Avenida Circunvalar. Ante los medios de comunicación fue presentada la totalidad de la nómina de artistas que estarán en la versión número 45 del Festival Internacional de la Cultura, del Campo y las Cosechas. El Instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy, socializó junto con la Policía la firma del convenio que tiene como objetivo reducir la accidentalidad en los 116 municipios que hacen parte de la jurisdicción del instituto. El fuerte trabajo de Alirio Barrera, gobernador de Casanare, y Camilo Montagu, secretario de Agricultura, ha sido fundamental para que hoy Casanare reciba tantos beneficios del orden nacional. El alcalde del municipio de Tensa, John Alexander López Mendoza, gracias a la maquinaria de la gobernación de Boyacá, se ha mejorado la vía Tensa-Posentos-Barzal. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, visitó el municipio de El Cocuy, donde inauguró el coliseo del municipio, entregó oficialmente un punto de información turística y anunció una inversión de 2.500 millones de pesos para el mejoramiento del hospital de San José. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera Rodríguez, se puso al frente de la inspección de las obras de mitigación para proteger las familias de Yopal, que viven en el sector afectado por Socavón del río Craosur. Los empresarios respaldan la estrategia al derecho y al crecer, que busca salvaguardar los derechos y promover la atención integral de los niños de 0 a 5 años. Están felices los productores de bocadillo feleño. 16 fábricas de Moniquirá serán las beneficiadas con el sello de denominación de origen. Gobernación de Boyacá hace un recorrido por las obras del contrato plan en Villa de Leyva, Santa Sofía y Moniquirá. En la plazoleta del Centro Administrativo Departamental CAD, la Gobernación de Casanare y el Sena Regional Casanare, realizó la ceremonia de entrega de certificaciones por competencias laborales a 230 casanareños. El municipio de Nobsa, en Boyacá, recibió a centenares de turistas para la 16ª versión del Día Mundial de la Ruana. No solo en nuestra versión número 16 del Día Internacional de la Ruana encontramos artesanías, ruanas, ovejas, juegos autóctonos de la región, sino también innovación, como lo son Nodo Bike. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sigue cumpliendo sus compromisos con los buitamenses. Ya inició el proceso licitatorio que seleccionará al contratista para la ejecución de las obras en Avenida Circunvalar, desde la quebrada La Aroma hasta el puente peatonal de la UPTC en Duitama y los trabajos de recuperación ambiental y paisajística. Anunciar a los buitamenses que vamos a inaugurar estas obras totalmente terminadas en mes y medio, como hemos querido como administración no inaugurar obras a medias, queremos totalmente terminadas, pero la buena noticia para los buitamenses es que ya pueden usar estas vías. Hoy ya están en licitación, a través del proceso licitatorio número LPGB 07-2017, las obras para la rehabilitación de la vía que comprende entre la Glorita de San José y UPTC de 1.700 metros y Carrera 20 de 400 metros. Terminación de esa Carrera 20 tan importante por valor de 5.472 millones de pesos. En este momento se encuentra abierto el proceso licitatorio. Invitamos a todos los interesados contratistas a que se presenten y que el mejor se lo pueda ganar. La gobernación le tocó reinvertir, buscar la forma para poder viabilizar lo que hoy encontramos, una realidad de beneficio para los buitamenses y de verdad que es la puerta de entrar al municipio de Uitama. Estamos muy agradecidos con nuestro señor gobernador. Por lo cual estamos absolutamente contentos. Toda vez que la obra ha sido muy bien diseñada y muy bien ejecutada, quiero aprovechar este espacio para dar nuestros más sinceros agradecimientos a la gobernación en cabeza del ingeniero que tuvo a bien escucharnos. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Para nuestro gobernador y que es un muy buen punto en el Casanare, yo creo que es uno de los gobernadores que pronto le ha metido como es la mano, tipo Yaner y Criolli, que tiene mucho en cuenta las comunidades de Casanare y de todos los sectores y municipios de nuestro departamento. Tanto darle gracias a Dios como a ustedes que lo tienen en cuenta a uno, porque uno por lo menos yo con esta discapacidad que no puedo trabajar ni nada, a lo menos cualquier cosa le dan a uno para que le sirva a uno. Estas palabras de agradecimiento se logran gracias a un gesto humanitario del gobernador Alirio Barrera, quien envió 381 kits de ayudas humanitarias como sustento a 127 familias campesinas del municipio de Nunchía, damnificadas durante la primera temporada de lluvias. En este ejercicio la administración departamental a través de gestión del riesgo, con apoyo de la Alcaldía Municipal y el Cuerpo de Bomberos, se desplazó este miércoles hasta la vereda Siribana y Corea, donde realizaron la entrega de 282 ayudas humanitarias a 94 familias campesinas con pérdidas en enseres y cultivos. Las labores continuarán esta semana llevando dicho apoyo a veredas como La Virgen, Buenos Aires, Tamuria, El Pretexto, Piedecuesta, Las Delicias, Plazuelas, Cofradía, La Palmita y La Barquereña, hasta completar las 127 familias damnificadas en este municipio. ¿Cómo ha sido todo este proceso para poder llegarle a las familias con un asistente humanitario? Pues el proceso es el siguiente, primeramente hay el evento de inundación, porque esta región es todo lo más afecta a la inundación y los vendavales. El segundo punto es hacer los respectivos censos para las personas que son damnificadas. Y el tercer punto es solicitar la ayuda humanitaria al municipio o al departamento o a la nación. El único gobernador que está apoyando a las familias damnificadas, comprando la ayuda humanitaria y teniéndola en reserva para cuando haya el damnificado, les llegue de inmediato, como está sucediendo aquí en estas veredas del municipio de Nunchía. Que estén siempre alerta a cualquier información de los organismos de socorro, los que monitoreamos los ríos, los que estamos al tanto por atenderles las emergencias. Y que estén conectados siempre escuchando la radio, para que cuando venga algún tipo de avalanche, llegue a suceder o hay fuerte invierno, nos estén avisando e informándonos, la comunidad, nosotros los organismos de socorro. Ha llegado de verdad a una necesidad que ya teníamos por cuestiones de la inundación del río Tocaría. Y de verdad agradecerle al señor gobernador y a la parte de gestión que se motivaron y nos trajeron hoy este regalo, que de verdad nosotros lo agradecemos muchísimo. Magnífico, de verdad que ahí en la entrega me di cuenta que es un buen material y de verdad que muy agradecido porque eso nos llega todas las veces. De verdad que pues esto a uno no se le baja la moral, sigue trabajando y volvemos a sembrar las mismas maticas en diferentes sitios, pero vamos a abregarlas, a ubicar nuevamente porque es el pan coger diario de nosotros y de verdad no tenemos más, a eso nos dedicamos. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social y recuerde que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá. Ante los medios de comunicación fue presentada la totalidad de la nómina de artistas que estarán en la versión número 45 del Festival Internacional de la Cultura, del Campo y las Cosechas, que se desarrollará del 4 al 13 de agosto. El diseño que realizó la asesora de comunicación Están y Jurado se robó las miradas y la admiración de los asistentes. Sí, muy contento, realmente ha sido una gran organización, hemos llegado a este día a lanzar el FIC oficialmente en Boyacá, dedicado al campo y a las cosechas, a lo que somos los boyacenses, a la esencia. Ser boyacense es venir de la tierra, venir de lo que significa ser campesino, del olor a tierra mojada, del olor a la caña, del olor al maíz, del olor al trigo, de tomarse un tinto allá en la estufa de leña, de lo que somos los boyacenses, y un poco sentirnos orgullosos de eso, si transmitir en nuestro gran evento, esto significa para la gobernación algo muy importante, invitar a todos los boyacenses y colombianos a participar de este, nuestro Festival Internacional de la Cultura, la 45ª versión dedicado al campo y a las cosechas. Boyacá es una tierra que tiene una gran historia, pero que sobre todo tiene un gran futuro, así que tenemos hoy que sentirnos orgullosos y trabajar en ello, y disfrutar del FIC porque es para todos los boyacenses y colombianos. Más que hacerle énfasis a los conciertos de gran escala, hablar de artes plásticas que van a venir, como lo decía el maestro Neil, que coordina ese escenario de diferentes países, de teatro que vendrá uno de los grupos más importantes de teatro del mundo, de Dinamarca, gastronomía, vendrán chefs de diferentes países. Es un FIC realmente con muchas aristas, con muchos matices, para todos los gustos, y que ojalá los boyacenses todos disfruten de todos estos escenarios, y por supuesto de los grandes conciertos que vamos a hacer. Casi 5 mil millones de pesos, por eso la importancia, queridos paisanas y paisanos, en participar en el FIC, porque esa plática no es del gobernador, no se la está regalando el gobernador a nadie, es de ustedes, es para ustedes, disfrútenlo, aprovechenlo, vayan a todos los eventos y disfruten de estos escenarios, porque son para todos los boyacenses, y el arte y la cultura sin duda nos ayudan a ser mejores seres humanos. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá Se acerca la segunda temporada seca de 2017 en Colombia, por eso el Grupo de Gestión del Riesgo de Desastres de Corpo Boyacá da algunas recomendaciones para evitar posibles afectaciones de carácter social y ambiental en la región. Debido a los incidentes presentados en años anteriores y primer semestre de 2017, en materia de incendios y desabastecimiento de agua en algunas zonas de Boyacá, la corporación hace un llamado especial a los boyacenses. Hemos tenido pues ya en 2017, en la primera temporada seca, el registro de 32 eventos de incendios forestales, los cuales a hoy han afectado un total de mil hectáreas evaluadas en forma preliminar, pero pues eso es un valor muy alto para el área de nuestra jurisdicción. Y frente al tema importante también de desabastecimiento de agua para consumo humano, el año pasado, durante el fenómeno del niño, 22 municipios declararon calamidad pública por desabastecimiento de agua para consumo. La comunidad debe estar preparada para la temporada seca, la cual se pronostica vaya de los meses de julio a septiembre. En el sector rural se prohíbe la práctica de quemas controladas. Esa es una de las causas que ocupan el primer puesto en la ocurrencia de incendios forestales, la práctica de quemas controladas previo al inicio de una nueva cosecha o reparación de cultivo para nuestros campesinos. Realmente ese trabajo se ha tratado de articular con los municipios para que a través de los consejos municipales de gestión del riesgo se sensibilice a la gente y a nuestros campesinos frente a la importancia de no adelantar esas prácticas. En temporada seca, el caudal de los cuerpos hídricos disminuye, por ello se invita a adoptar la conducta de ahorro de agua y no malgastarla en cosas innecesarias como el lavado de vehículos, fachadas y riego de jardines. Para evitar o saber actuar ante posibles emergencias en la temporada seca, Corpo Boyacá está capacitando constantemente a los comités municipales de gestión del riesgo. Visiten nuestra página web www.corpoboyacá.gov.co y allí encontrarán mayor información. Hasta pronto. Cápsula informativa Corpo Boyacá Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor, por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia. Anteriormente que teníamos 16 hornos artesanales, imagínese donde cada horno se consumía 10 toneladas de carbón, quemando 20 mil piezas. Ahorita en este momento con ese mismo carbón quemamos cerca de 80 mil unidades. El horno que ahorita en este momento nosotros implementamos es un horno de más tecnología. Corpo Boyacá nos implementó un pico y placa, el cual en diferentes grupos prendemos los hornos. Cualquier turista que haya venido hace aproximadamente unos 3, 4 años, que donde se estaba viendo la contaminación tan grande que había 15 famosos por la parte alfarera y calera. En este momento no. En este momento la gente, el turista puede venir, se da cuenta de que las cosas cambiaron muchísimo. Lo cual, hay días que no hay hornos prendidos, no hay contaminación. Desde el año 2014 con la adopción de políticas y estrategias, logramos con los pequeños artesanos, productores de ladrillo y cal, mejorar nuestros niveles de contaminación por debajo de los límites permisibles. Por eso desarrollamos un proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Corpo Boyacá, para instalar tres nuevas estaciones en el Valle de Sogamoso. Estas estaciones medirán la contaminación en tiempo real de todos los contaminantes del aire, específicamente en cuanto a la medición de material particulado. Porque somos una entidad comprometida con el medio ambiente. Ninguna llamada o mensaje que reciba es más importante que su propia vida. No use el celular mientras conduce. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en equipo. La vida es muy importante para nosotros porque por ella nos transitamos todos los días. Necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar. Y entonces no es el hecho. Necesitamos las vidas en un buen estado. Eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños. Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas. Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía. Participa en el concurso Diseña la marca Tunja. El ganador del concurso recibirá el prestigio de ser autor de la marca que represente a la ciudad de Tunja. Además, 10 millones de pesos que serán entregados en el evento de premiación. Conozca los términos y condiciones en nuestra página web www.tunja-boyacá.gov.co. La ciudad del sol y el acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá, compuesto por 60 cámaras de seguridad. Se da esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad. Cada día, por supuesto, hay que mejorar y hace falta mucho por hacer, pero estamos logrando excelentes resultados. Recoja los excrementos de su mascota. Evite causarle daños y molestias a los demás. Este es un mensaje de la alcaldía mayor de Tunja, Tunja en equipo. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare. Un noticiero con sentido social. En nombre del señor gobernador, como líder del Consejo de Seguridad, quiero felicitar a la fuerza pública y a la colaboración de la comunidad con las autoridades que han permitido estos importantes logros en materia de seguridad. En la última semana se desarticulan dos bandas de microtráfico, los caciques, los invisibles, 21 capturados, incautadas, armas y estupefacientes. En el norte de Cazanare, inmediata la liberación de los retenidos por parte del ELN. Y además, en el municipio de Villanueva se identificó el autor del asesinato del comerciante Amador. Ejército dispone de pie de fuerza para proporcionar seguridad por brotes de aftosa en el departamento. Colocamos toda la disposición para cubrir los puntos necesarios, brindando, proporcionando las condiciones de seguridad. Pero una vez que culmine el inconveniente, ya terminaremos puntos fijos, que también nos han garantizado el acceso y el acompañamiento permanente, y eso es lo que va a valer para lo que es UNETE, Arawanay, Cusiana y Maní. Y eso nos pone muy alegres, porque yo creo que es lo que tenemos que hacer, todas las fuerzas trabajando. Con apoyo de la Fuerza Aérea, se sobrevolará la zona para identificar los puntos. Con la captura de 11 personas, se desarticuló la banda Los Invisibles. Desde el día sábado empezamos una operación contra la banda Los Invisibles, quienes tenían como zona, región, donde llevaban a cabo sus actividades delictivas aquí en Yopal, en el parque de resurgimiento. Logramos la identificación de 16 integrantes de esta banda delincuencial, y dentro de nuestro trabajo investigativo, logramos la captura de 11 delitos. A estas personas se les atribuyen los delitos concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, y se calcula que al mes distribuían 12.000 dosis que les dejaban 36 millones de pesos. En unos operativos coordinados con la Fiscalía y allanamientos, presentamos ocho capturas más delincuentes que venden vicio en el sector de Caño Seco, en el sector de Casimena, en el sector del barrio Los Progresos. Ocho personas que junto con un allanamiento, la incautación de unas grameras, elementos para encapsular las dosis personales y una pistola, hacen parte de este operativo contra la banda Los Caciques. En el municipio de Villanueva también se logró la captura de Miguel Hernández Sánchez, quien es señalado del homicidio de Pablo Amador. Persona reconocida en el municipio de Villanueva, propietario del hotel Bacatá de esa municipalidad, quien fue asesinado el 5 de mayo del presente año, degollado y quien encontramos en su lugar de trabajo, iniciamos toda la labor investigativa desde este momento. Desde ese momento hicimos un trabajo articulado entre Medicina Legal y la Sijín, Departamento de Policía de Casanare, quienes iniciamos las labores investigativas de recolección de información, que nos permitió precisamente la judicialización de la persona que hoy estamos trayendo, que es el señor Miguel Ángel Hernández Sánchez. El Instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy, socializó junto con la policía la firma del convenio que tiene como objetivo reducir la accidentalidad en los 116 municipios que hacen parte de la jurisdicción del instituto, además de promover servicios y la campaña por vía suyita. Es una campaña que busca promover los valores de la seguridad vial, reducir la accidentalidad, generar conciencia vial en cada uno de los conductores, los actores viales, los motociclistas, los ciclistas, los peatones, los pasajeros. Y hoy nos estamos aliando con la Policía Nacional para continuar y perpetuar por un buen periodo de tiempo una estrategia y una alianza que es absolutamente necesaria y que lo que busca es trabajar objetivos comunes como es la seguridad vial. En cabeza del señor gobernador se nos ha encomendado una tarea que es reducir los indicadores de accidentalidad vial. Este gobierno lo ha logrado con respecto al 2015, el 2016 fue muy positivo, pero con respecto al 2016 y el 2017 está siendo mejor. Entonces esperamos continuar esa tarea, esperamos profundizar nuestras estrategias. Prácticamente el componente más grueso en materia de seguridad vial se va a ver en este segundo semestre, por eso hicimos esta actividad de convocar a los medios para socializar esas estrategias, para socializar las piezas de comunicación que vamos a retransmitir y lo que le pedimos a todos es replicar esta información y sobre todo que por vía suyita, como le dice nuestra campaña, por vía suyita, por su vida, por la vía en que transita, adquiramos una conducta, una cultura vial que nos permita siempre llegar a nuestros destinos en forma feliz, salvar nuestra vida y nuestra salud y la de nuestros acompañantes. Tenemos una inversión para este convenio con la Policía de 380 millones, igualmente se van a invertir mil millones de pesos en otros proyectos donde aspiramos a llegar a por lo menos 50 o 60 municipios con campañas de sensibilización de seguridad vial, con una alta presencia del Instituto de Tránsito a través del departamento, haciendo una presencia incluso donde no tenemos jurisdicción como en las ciudades, pero siempre aunando esfuerzos para que el problema de la seguridad vial sea un problema que no trasnoche tanto la agenda pública como debería hacerlo porque en este momento son muy preocupantes, alarmantes y escandalosas las cifras de accidentalidad en el país. Entonces, las autoridades, específicamente las autoridades de tránsito, tenemos una tarea enorme junto con la Policía Nacional para poder sacar adelante que algún día, ojalá por vía suyita, tengamos un indicador de cero en esos indicadores de morbilidad, mortalidad y accidentalidad. El Instituto se ha visto como un fortín burocrático donde se ha buscado repartir la torta en su momento y el Instituto hay mucho que hacerle en materia de comercialización, de modernización administrativa. Y este gobierno le ha impreso no solamente transparencia, sino también que sea más eficiente, más eficaz y para eso estamos modernizando nuestra estructura organizacional, estamos depurando y creando una nueva planta de personal más acorde con los perfiles y la filosofía y las funciones misionales del Instituto. Vamos a generar un nuevo manual de funciones, todo esto antes de septiembre tendrá que ocurrir. Ahorita, en los próximos días, vamos a erradicar una ordenanza, un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental para contar con un nuevo plan tarifario que nos permita ser más competitivos frente a los organismos de tránsito regionales y de otros departamentos y de esa manera nosotros consolidarnos como la primera opción de registro de tránsito en licencias de conducción, licencias de tránsito, traspasos, cambio de color, cambio de placa, etcétera, recategorización de licencias, etcétera, en el país y en el departamento, por supuesto. Bienvenidos a TV Noticias, Boyacay y Casanare, un noticiero con sentido social. El fuerte trabajo de Alirio Barrera, gobernador de Casanare y Camilo Montagu, secretario de Agricultura, ha sido fundamental para que hoy Casanare reciba tantos beneficios del orden nacional. En su tercera visita al departamento de Casanare en el gobierno de Josué Alirio Barrera, el ministro de Agricultura, Aurelio Uragorri, confirmó su compromiso con los casanareños entregando la maquinaria agrícola con que se había comprometido en ocasiones anteriores. Si no, el 1.2 o 3% de los créditos agropecuarios del país hoy está manejando el 13% de los créditos subsidiados con muy buenos resultados, o sea, poder saber que han llegado más de 80 tractores y más de 30 combinadas y que van a seguir llegando otro tanto, pues muestra cómo somos capaces de ir transformando esa maquinaria agrícola que tiene un promedio de edad de 1969, casi medio siglo ya de uso y toda esta maquinaria que va llegando es la que nos va a poder permitir ser más productivos, más eficientes y que al final quede más plata en el bolsillo que es el objetivo de la operación comercial. En cuanto al álgido tema para los ganaderos de Colombia sobre el brote de fiebre aftosa encontrado en Arauca, el ministro anunció que se terminó la etapa de cuarentena en distintas zonas del país. Una información a nivel nacional de pasado el brote de aftosa que afectó el departamento de Arauca y dos municipios en Casanare. Podemos decir que ha pasado la etapa de cuarentena en distintas zonas del país y que Casanare prácticamente queda liberado hoy en sus operaciones comerciales. Hay algunas veredas que quedan limitadas hasta el día 25 y unas dos o tres que están muy muy cerca de la zona del foco en Arauca que tendrá una limitación adicional. Pero hoy podemos decir que el ato ganadero del departamento de Casanare es un ato sano y que puede ser comercializado a nivel nacional y que por eso se levanta la cuarentena para el departamento de Casanare. El jefe de la cartera agropecuaria expresó que se había trazado una semana con el documento que se está reestructurando para solucionar el tema de tierras debido a las múltiples complicaciones que se han presentado con la problemática de fiebre aftosa. Sin embargo, se comprometió a enviarlo el próximo lunes para que sea revisado por los casanareños. Y como yo dije, es como lo dijo la gente de Casanare, pues iba y me apoyaba. Allá lo espero. El día que lo vayamos a erradicar estaré llamándole una semana. Primero el lunes le voy a mandar el texto. Y segundo, para que lo revise, porque siempre uno como ministro siempre aguanta crítica y un documento aguanta la crítica que sea. Entonces quiero que la gente de Casanare lo revise, a ver si le parece que los artículos quedaron bien o no. Finalmente, el ministro felicitó al secretario de Agricultura por su cumpleaños número 39 y agradeció nuevamente a los casanareños por trabajar por esta tierra, proteger sus derechos y mantener su historia viva. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El alcalde del municipio de Tensa, John Alexander López Mendoza, gracias a la maquinaria de la gobernación de Boyacá, se ha mejorado la vía Tensa-Posentos-Barsal. Se ha recuperado el 80% de las vías rurales principales del municipio, donde hacía más de 12 años no se hacía mantenimiento y que son las principales carreteras del campo, diciendo y cumpliendo un gobierno de resultados. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, visitó el municipio de El Cocuy, donde inauguró el coliseo del municipio, entregó oficialmente un punto de información turística y anunció una inversión de 2.500 millones de pesos para el mejoramiento del hospital de San José, que beneficiará a toda la provincia de Gutiérrez. Bueno, con el señor alcalde de El Cocuy, el doctor Ramiro Daza, con la primera dama, con todos los cocuyanos, hemos tenido un día muy alegre en este municipio que tanto quiere el departamento de Boyacá y que tanto quieren también los colombianos. Nosotros pudimos inaugurar un coliseo que empezó hace un par de años, el alcalde lo ha terminado, ha quedado muy bonito y creo que es una obra realmente que va a transformar la vida de muchas personas y que significa la verdadera paz. No es el silencio de los fusiles, sino este tipo de escenarios donde los jóvenes puedan crecer, soñar, distraerse, compartir, escenarios para la solidaridad y para el trabajo en equipo. Y bueno, vinimos también a hacer tres importantes anuncios, el hospital que haremos acá en El Cocuy, dos mil millones de pesos que ha dispuesto la gobernación, quinientos millones la alcaldía, el bus que vamos a entregarle a los cocuyanos y la ambulancia que hemos dispuesto para este hermoso municipio. También estuvimos inaugurando el PIT, el punto de información turística que ha financiado la gobernación y bueno, salió muy bonito todo, pudimos hasta bailar con la papallera y es realmente cosas muy importantes que ayudan a potencializar el turismo en esta región. Avanzamos, avanzamos, trabajamos con ellos, nos estamos poniendo de acuerdo en qué vamos a hacer con los recursos de compensaciones de leche y papa y bueno, hay un diálogo social efectivo. También hemos hablado con los campacinos de acá, 73 millones de pesos en un proyecto de cuidadores y guardabosques y bueno, seguimos trabajando con la comunidad con el compromiso de que entre todos sacamos esta tierra adelante. Bienvenidos a TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta N. ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Anteriormente que teníamos 16 hornos artesanales. Imagínense, donde cada horno se consumía 10 toneladas de carbón, quemando 20 mil piezas. Ahorita en este momento, con ese mismo carbón, quemamos cerca de 80 mil unidades. El horno que ahorita en este momento nosotros implementamos es un horno de más tecnología. Por Boyacá nos implementó un pico y placa, el cual en diferentes grupos prendemos los hornos. Cualquier turista que haya venido hace aproximadamente unos 3, 4 años, que donde se estaba viendo la contaminación tan grande que había aquí en Sogamoso por la parte alfarera y calera. En este momento no. En este momento la gente, el turista puede venir, se da cuenta de que las cosas cambiaron muchísimo. Lo cual, hay días que no hay hornos prendidos, no hay contaminación. Desde el año 2014, con la adopción de políticas y estrategias, logramos con los pequeños artesanos, productores de ladrillo y cal, mejorar nuestros niveles de contaminación por debajo de los límites permisibles. Por eso desarrollamos un proyecto con la Agencia de Cooperación Internacional de Corea COICA, con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Corpo Boyacá, para instalar tres nuevas estaciones en el Valle de Sogamoso. Estas estaciones medirán la contaminación en tiempo real de todos los contaminantes del aire, específicamente en cuanto a la medición de material particulado. Porque somos una entidad comprometida con el medio ambiente. Ninguna llamada o mensaje que reciba es más importante que su propia vida. No use el celular mientras conduce. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja, Tunja en Equipo. La vida es muy importante para nosotros porque por ella nos transitamos todos los días. Necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar. Y entonces no es el hecho. Necesitamos las vías en un buen estado. Eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños. Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas. Generamos desarrollo con estas vías y por eso hemos decidido invertir esos recursos para continuar la pavimentación de la vía. Participa en el concurso diseñar la marca Tunja. El ganador del concurso recibirá el prestigio de ser autor de la marca que represente a la ciudad de Tunja. Además, 10 millones de pesos que serán entregados en el evento de premiación. Conozca los términos y condiciones en nuestra página web www.tunja-boyacá.gov.co Inscripciones abiertas hasta el 14 de julio. Tunja en Equipo somos todos. Trabajemos más unidos. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja. Tunja en Equipo. La ciudad del sol y del acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso, Duitama, Paipa, Nopsa, Tunja y Chiquinquirá, compuesto por 60 cámaras de seguridad. Se da esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad. Cada día, por supuesto, hay que mejorar y hace falta mucho por hacer, pero estamos logrando excelentes resultados. Recoja los excrementos de su mascota. Evite causarle daños y molestias a los demás. Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja. Tunja en Equipo. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera Rodríguez, se puso al frente de la inspección de las obras de mitigación para proteger las familias de Yopal que viven en el sector afectado por Socavón del río Craosur. Un trabajo junto con la Administración Municipal de Yopal, Perenco y las empresas de extracción de material que tienen concesión cerca a la zona de riesgo. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Empresarios respaldan la estrategia Al Derecho y al Crecer que busca salvaguardar los derechos y promover la atención integral de los niños de 0 a 5 años además de asegurar entornos amigables de crecimiento en el departamento. Presentarles oficialmente la estrategia de protección a la primera infancia del departamento de Boyacá que se llama Al Derecho y al Crecer. Es una estrategia rigurosa, seria y muy bien planeada que venimos desarrollando desde el primer día de gobierno desde la gobernación de Boyacá y que llegó el momento de lanzarla, de presentarla y de contarle a nuestros empresarios de qué se trata y que queremos que sus aportes cuenten para que la gobernación y ellos sumemos en favor de nuestros más pequeños. La estrategia tiene dos líneas fundamentales una se llama Nutridos y Saludables para Toda la Vida busca garantizar a nuestros niños su derecho a estar nutridos correctamente balanceadamente y una atención en salud primaria desde la gestación desde que están en el vientre de mamita hasta que cumplen los 5 años que es a donde termina la primera infancia. La otra línea se llama Entornos Amigables vamos a crear salas de lectura especializadas para la primera infancia parques infantiles especializados para la primera infancia y vamos a generar campañas de formación y capacitación a los padres para que aprendan la importancia que tiene esta etapa en la vida de sus hijos aprendan a nutrirlos aprendan a educarlos y también trabajamos en disminución de violencia intrafamiliar para que ese entorno en el que ellos crecen el primer escenario que es su casa tenga las condiciones adecuadas para que crezcan. La mejor inversión que podemos hacer los empresarios es en las niñas porque ahí es cuando nace el futuro de un país. Es una iniciativa excelente efectivamente preocuparse por nuestros niños por la niñez creo que la niñez efectivamente es el futuro de toda la sociedad. Hoy con el gobernador y la gestora social nos demuestran que es una prioridad para el departamento y el sector privado está listo para poder contribuir. Invertir en la primera infancia es invertir en las personas en toda una vida de cualquier persona así que invirtamos para toda la vida invirtamos en la primera infancia y trabajemos juntos por Boyacá. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social. Están felices los productores de Bocadillo Veleño 16 fábricas de moniquirá seranas beneficiadas con el sello de denominación de origen una dulce noticia para la provincia de Ricaute. De manera tal que Bocadillo Veleño de aquí en adelante solo podrá ser llamado aquel bocadillo producido en el área protegida geográfica de los cinco municipios de esta zona del país y elaborado con base en los protocolos de producción y fabricación de ese bocadillo veleño. Nosotros el año pasado en diciembre del año pasado iniciamos un proyecto en el 2016 y el cual estamos ejecutando en este momento con la Asovijao que es la asociación de productores de hoja de vijao y precisamente nos acompañaban acá son cerca de 18 familias que necesitan digamos unos procesos un poco más industriales porque vienen desarrollando un proceso muy artesanal en el tema de la producción de la hoja de vijao y ahora pues con denominación de origen esto pues va a ser mucho más productivo la idea es vincular allí esto es un proyecto social vincular más familias y darles las herramientas necesarias para que puedan trabajar de la mejor forma y este es el inicio la idea es poder trabajar de la mano con la alcaldía de Barbosa con la alcaldía de Moniquirá con la alcaldía de Vélez la gobernación de Santander todos de la mano por un solo objetivo y es mantener la denominación de origen y darle la salvaguarda al bocadillo veleño del cual Boyacá hace gran parte pertenecemos a esta denominación de origen nos sentimos orgullosos de estar acá representando al pueblo moniquireño y que esto nos abre nuevas puertas porque ya no se podrá decir que el bocadillo veleño lo hacen en otras regiones de Colombia sino solo en los cuatro municipios de Santander y en Moniquirá entonces nos abre unas puertas de comercio importantes a nivel nacional e internacional Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare un noticiero con sentido social Cápsula informativa Corpo Boyacá Como resultado de la campaña Tu casa será su cárcel liderada por Corpo Boyacá se dio la liberación de dos especies de fauna silvestre que habían sido incautados dos perros de monte y una boa constrictor El hecho se dio en zona boscosa de la vereda estancia del municipio de Miraflores Los especímenes fueron rehabilitados en la clínica y hogar de paso de la Universidad Juan de Castellanos gracias al convenio con Corpo Boyacá Se les hacen exámenes clínicos para valorarlos también exámenes cetológicos para medir su comportamiento para determinar ellos si están improntados o si su nivel de improntación es bajo posteriormente cuando ya están óptimos para liberación o para otra manera de disposición final pues se toman las determinaciones de un grupo de profesionales biólogos y veterinarios y son ya pues los que están aptos para liberación se escoge un área adecuada es una zona de distribución dependiendo de especias y se realiza el procedimiento Existen riesgos tanto para los animales como para las personas al tener fauna silvestre en los hogares la gente como que entre y tome conciencia de no seguir traficando ni comprando especímenes de fauna silvestre varios motivos uno pues hay especies que están en riesgo de extinción peligro de extinción otra causa es que ellos nunca van a perder su componente salvaje en cualquier momento ellos van a afectar al ser humano de pronto afectando su integridad física o el otro tip es como que porque no tenemos debemos conservar fauna silvestre en nuestras casas como si fueran mascotas entre comillas es que ellos también nos pueden transmitir a nosotros enfermedades de orden zoonótico las zonas en las cuales se liberan las especies son áreas protegidas predios que luego de una exhaustiva evaluación son adquiridos por Corpo Boyacá en convenio con alcaldías municipales Corpo Boyacá les recuerda que tener cualquier especie de fauna silvestre en casa está tipificado como un delito según el nuevo código de policía recuerden que pueden denunciar o hacer entregas voluntarias llamando al 123 de la policía ambiental hasta pronto cápsula informativa Corpo Boyacá Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio por favor por 10 mil millones de pesos ¿está usted listo? Listo Nairo El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Rakira Boyacá ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa Francisca Perdió pero no se preocupe porque usted todavía puede ser millonario la Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos el premio mayor más grande de Colombia anteriormente que teníamos 16 hornos artesanales imagínese donde cada horno se consumía 10 toneladas de carbón quemando 20 mil piezas ahorita en este momento con ese mismo carbón quemamos cerca de 80 mil unidades el horno que ahorita en este momento nosotros implementamos es un horno de más tecnología Corpo Boyacá nos implementó un pico y placa el cual en diferentes grupos prendemos los hornos cualquier turista que haya venido hace aproximadamente unos 3, 4 años que donde se estaba viendo la contaminación tan grande que había aquí en Sogamoso por la parte alfarera y calera en este momento no en este momento la gente el turista puede venir se da cuenta de que las cosas cambiaron muchísimo lo cual hay días que no hay hornos prendidos no hay contaminación desde el año 2014 con la adopción de políticas y estrategias logramos con los pequeños artesanos productores de ladrillo y cal mejorar nuestros niveles de contaminación por debajo de los límites permisibles por eso desarrollamos un proyecto con la agencia de cooperación internacional de Corea Coica con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Corpo Boyacá para instalar tres nuevas estaciones en el Valle de Sogamoso estas estaciones medirán la contaminación en tiempo real de todos los contaminantes del aire específicamente en cuanto a la medición de material particulado porque somos una entidad comprometida con el medio ambiente Ninguna llamada o mensaje que reciba es más importante que su propia vida no use el celular mientras conduce este es un mensaje de la alcaldía mayor de Tunja Tunja en equipo La vida es muy importante para nosotros porque por ella nos transitamos todos los días necesitamos eso porque hay muchos niños que a veces llegan muy embarrados por venir a estudiar y entonces no es el hecho necesitamos las vidas en un buen estado eso es lo que necesitamos y le pide al señor gobernador en nombre de todos los niños Hemos aprendido a escuchar y creemos en las buenas causas Generamos desarrollo con estas vidas y por eso hemos decidido invertir estos recursos para continuar la pavimentación de la vía Participa en el concurso Diseña la marca Tunja El ganador del concurso recibirá el prestigio de ser autor de la marca que represente a la ciudad de Tunja además 10 millones de pesos que serán entregados en el evento de premiación Conozca los términos y condiciones en nuestra página web www.tunja-boyacá.gov.co Inscripciones abiertas hasta el 14 de julio Tunja en equipo somos todos trabajemos más unidos Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja Tunja en equipo La ciudad del sol y el acero fue el lugar en el que el gobernador de Boyacá Carlos Amaya inauguró el circuito cerrado de televisión de Sogamoso Duitama Duitama Paipa Nobsa Tunja y Chiquinquirá compuesto por 60 cámaras de seguridad Sea esta la oportunidad para agradecerle a la policía por el esfuerzo y por los excelentes resultados que nos dan en seguridad cada día por supuesto hay que mejorar y hace falta mucho por hacer pero estamos logrando excelentes resultados Recoja los excrementos de su mascota Evite causarle daños y molestias a los demás Este es un mensaje de la Alcaldía Mayor de Tunja Tunja en equipo Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Gobernación de Boyacá hace un recorrido por las obras del contrato plan en Villa de Leyva Santa Sofía y Moniquirá Con el alcalde de Moniquirá el alcalde de Suta Marchand con señales de Santa Sofía con nuestro asesor el doctor Oscar Ramírez el contratista de la interventoría hacemos la revisión de la obra Villa de Leyva Santa Sofía Moniquirá Estamos en el tramo de Santa Sofía Moniquirá en la finca Mirador La Capona sobre la quebrada La Capona revisando las obras tenemos graves problemas de agua hace poco un camión se volcó por la inestabilidad de estos terrenos y la preocupación que hemos tenido es que se han pavimentado 15 kilómetros pero en ocasiones los 15 kilómetros no tendrían buen uso por la preocupación de la movilidad del resto de la vía así que por esa razón estamos avanzando en la adición de recursos para poder construir sobre lo construido y terminar este tramo dejarlo por lo menos transitable una vía trascendental para el desarrollo de Boyacá que une Villa de Ley por Moniquirá para el turismo fundamentalmente y seguimos avanzando en nuestra tarea de recuperar estas obras que encontramos cuando arrancamos el gobierno porque creemos cumplimos TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social En la plazoleta del Centro Administrativo Departamental CAD la Gobernación de Casanare y el SENA Regional Casanare realizó la ceremonia de entrega de certificaciones por competencias laborales a 230 casanareños Evaluación por competencias es un proyecto del SENA que da un beneficio fundamental a todas las personas que nos podamos certificar y sacar adelante lo que tenemos en nuestro conocimiento pero que a veces nos hace falta es una certificación porque tenemos toda la experiencia y la idoneidad para elaborar una hacer alguna labor todos sabemos que esas certificaciones son muy importantes para nuestras hojas de vida en el tema de transporte es un requerimiento que hace el Ministerio de Transporte para poderlas tener y que la gente pueda trabajar con toda tranquilidad por eso y cada uno de los casos de ustedes tenemos la secretaria la secretaria de la Gobernación la secretaria general la doctora Johanna quien también se certificó gente en talento humano de soldadura tenemos gente de la parte administrativa de construcción de transporte de maquinaria pesada una felicitación muy grande y el SENA eso es lo que hace y lo que va a seguir haciendo transformar vidas y dar oportunidades a la gente que lo necesita felicitaciones hoy es un día muy importante para el SENA y para todos ustedes muchas gracias feliz de ver tantos jóvenes certificándose en hoy y los digo ¿por qué jóvenes? porque a pesar de una edad a pesar de que tienen que cumplir en sus hogares a pesar de que tienen que cumplir digamos con sus trabajos luchan y sigan luchando a diario por poderse certificar y ser cada día personas mejores en nuestra sociedad conseguir mejores oportunidades laborales desde el departamento y desde la asamblea se han ido haciendo esfuerzos grandes y como lo mencionaba la señora secretaria de educación recursos importantes para el SENA en este caso para el norte del departamento de Casanare así mismo también estamos proyectando ese mismo SENA o ese mismo sector digamos centro agroindustrial en el sur del departamento de Casanare Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare un noticiero con sentido social y recuerde que esta sección es con el auspicio en la Lotería de Boyacá el municipio de Nobsa en Boyacá recibió a centenares de turistas para la decimosexta versión del Día Mundial de la Ruana Nobsa es considerado como la fábrica de las mejores prendas tradicionales de esta zona del país por el uso auténtico y particular que le dan al tratamiento de la lana de oveja para creaciones y diseños de sacos bufandas ruanas y otras prendas de vestir Sí, hoy realmente fue un día exitoso para el municipio de Nobsa concurrió mucha gente este es un evento de nivel nacional de donde concurren todos de todas partes del país y fuera del país y bueno hubo actividades que definitivamente atrajeron a los turistas y también los atendimos luego yo creo que ese es exitoso yo creo que el balance es bueno esperemos que comenta la gente los comerciantes del municipio de Nobsa y toda la gente que se vinculó a esta actividad La historia de la ruana es una tradición de muchos años que definitivamente genera una actitud chévere entre los turistas hoy los vimos congregados alrededor de las de las actividades como la esquilada la cardada la hilada y la construcción en sí de las ruanas y de las cobijas luego es algo que definitivamente la gente aprecia porque tiene que ver con algo autóctono con nuestra idiosincrasia con lo que somos nosotros como boyacenses como noxanos y donde además hemos adoptado nuestro símbolo como más importante que es la ruana los artesanos los artesanos para este año han elaborado diferentes diseños no solamente la ruana como la que tengo yo que es la tradicional sino que también tenemos otro tipo de ruanas que son en lana pero tinturadas con productos naturales nada artificial y hacen diseños novedosos están ubicados aproximadamente 200 artesanos en las diferentes modalidades como son productos en lana productos en madera productos en forja campanas tenemos artesanías en general y tenemos dispuesta una carpa en el parque principal donde está el proceso de la lana en vivo entonces digamos que con esto queremos fortalecer para que la gente conozca cómo es el proceso de la ruana y para eso dispusimos esa carpa donde están hilanderas están esquiladores donde están los telares dentro de las muchas actividades desarrolladas en esta versión está la demostración de cómo se elabora una ruana Don Segundo Vicente nos da a conocer los pasos para su elaboración desde el inicio está el esquilado es la operación de quitarle la lana a la oveja manualmente todo se hace luego se hace un un primer lavado al vellón posteriormente se procede al hilado luego al escarmenado que es como ustedes pueden ver es soltar aflojar la lana para que quede más suelta y que quede como un copo de algodón viene el retorcido esa es la preparación esa es la preparación de la materia prima para la ruana los asistentes fueron testigos del concurso de hilanderas y esquiladores el concurso de juegos tradicionales como el bolo criollo y el trompo el fashion de la ruana y el tradicional reinado de la oveja en el que los mejores exponentes de boyacá lucen trajes confeccionados por artesanos expertos y especialmente para ellas y ellos los asistentes y y Gracias por ver el video. Al caer la tarde, los participantes de esta versión se deleitaron con la presentación de Sergio Jiménez y el humor a cargo de Cunífero y Alerta. Pero si no vivió esta versión de cerca, los esperamos el siguiente año para que disfrute de nuestro patrimonio cultural y ancestral, como lo es la Ruana. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. No solo en esta versión número 16 del Día Internacional de la Ruana encontramos artesanías, ruanas, ovejas, juegos autóctonos de la región, sino también innovación, como lo son Nodo Bike, una empresa boyacense que construye bicicletas con materiales naturales como la madera, que es amigable con el medio ambiente. Pues hace más o menos tres años se tuvo la idea de generar una bicicleta, pero se quería traer un material totalmente renovable. Y ahí fue cuando encontramos la madera, el consumo energético es muchísimo menor de un cuadro en carbón, un cuadro en aluminio. Y salió la idea, salió el desarrollo, ya como tal se empezaron a definir cosas de la marca como tal, el tipo de madera, que viene de cultivos responsables, también el eje centro del sistema, que tuviera el plato adentro, el plato es interno para que las personas no tengan ningún contacto con la pierna. Es un factor de seguridad y un factor de comodidad, de confort. Se hizo todas las pruebas de resistencia y ya todo está totalmente funcional. Se hacen bajo medidas, se esconden las tonalidades, el diseño que ellos quieren, porque hay cinco desarrollos que están como talla en el mercado, los tipos de accesorios, se tiene siempre en cuenta el cliente, para todo tipo de decisión que él quiera tomar. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, sigue cumpliendo sus compromisos con los bitamenses. Ya inició el proceso licitatorio que seleccionará al contratista para la ejecución de las obras en la avenida Circunvalar. Ante los medios de comunicación fue presentada la totalidad de las nóminas de artistas, que estarán en la versión número 45 del Festival Internacional de la Cultura, del Campo y las Cosechas. El Instituto de Tránsito de Boyacá, Itboy, socializó junto con la policía la firma del convenio, que tiene como objetivo reducir la accidentalidad en los 116 municipios que hacen parte de la jurisdicción del instituto. El fuerte trabajo de Alirio Barrera, gobernador de Casanare, y Camilo Montagu, secretario de Agricultura, ha sido fundamental para que hoy Casanare reciba tantos beneficios del orden nacional. El alcalde del municipio de Tensa, John Alexander López Mendoza, gracias a la maquinaria de la cobertación de Boyacá, se ha mejorado la vía Tensa-Posentos-Barzal. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, visitó el municipio de El Cocuy, donde inauguró el coliseo del municipio, entregó oficialmente un punto de información turística, y anunció una inversión de 2.500 millones de pesos para el mejoramiento del hospital de San José. El gobernador de Casanare, Josué Lirio Barrera Rodríguez, se puso al frente de la inspección de las obras de mitigación para proteger las familias de Yopal, que viven en el sector afectado por Socavón del río Craosur. Empresarios respaldan la estrategia Al Derecho y Al Crecer, que busca salvaguardar los derechos y promover la atención integral de los niños de 0 a 5 años. Están felices los productores de bocadillo feleño. 16 fábricas de Moniquirá serán las beneficiadas con el sello de denominación de origen. Gobernación de Boyacá hace un recorrido por las obras del contrato plan en Villa de Leyva, Santo Sofía y Moniquirá. En la plazoleta del Centro Administrativo Departamental CAD, la Gobernación de Casanare y el Sena Regional Casanare, realizó la ceremonia de entrega de certificaciones por competencias laborales a 230 casanareños. El municipio de Nobsa, en Boyacá, recibió a centenares de turistas para la 16ª versión del Día Mundial de la Ruana. No solo en esta versión número 16 del Día Internacional de la Ruana encontramos artesanías, ruanas, ovejas, juegos autóctonos de la región, sino también innovación, como lo son Nodo Bike. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.